ahí estamos, ahí estamos prendidos, ahí estamos prendidos con salchicha amigos pues aquí como ven dando lata nuevamente en el canal vinimos a pescar acá al lateral 18, muchos ya lo conocen si son de los mochis, muchos no, pero vamos a pescar a ver que podemos agarrar por aquí lo venimos en la moto y pues ya saben que aquí es el canal más frecuentado, más pescable, lovina en lo que viene siendo los mochis, aquí la nota de Sinaloa, vamos a ver si sacamos algo y pues a calar nuevos señuelos, a calar los señuelos más tradicionales por lo que lo han dado funcionando así que vamos a darle, a ver si sacamos algo de categoría para montárselos ahí y porque sale un video más que nada, entretener y vamos a darle y vamos a darle ahí está, ahí está ahí está amigos, la primerita como pueden ver pesca una línea señores vean nomás está chicona pero pero pues ya pasa para la la pesca, no vean nomás vamos a tomar unas fotos bueno pescadores hay que liberar la lovina vean nomás ya se mueve muy buen señuelo la verdad especialón para los pargos y las lovinas así que hay que liberarlo porque está muy chico vean no, no me llega ni ahí vean nomás una mano una mano y pasadito está muy chica así que liberación sigan creciendo que seguirle dando señores mira amigos no sé qué hacen a ver pero allá está un perro me está viendo mira allá está chucho ha volteado como que tiene miedo como que tiene miedo pero ahí está pescando también el wey ahí está ladrando vamos a sacarlo por acá a pescar por aquí este lado porque como que está enojado vean nomás amigos lo que pasó aquí era una paloma una paloma desvivida le dieron la renuncia como dicen y la paloma ¿dónde está la paloma? pues si está cambiando formigas ¿quién le daría la renuncia? quién sabe pero ahí está lo que se halla uno en la pesca vámonos se me olvidó de decirles que también voy a pescar con una carnada que es muy efectiva yo creo que es efectiva he visto videos así que con esta salchicha winning winning salchicha vamos a pescar a ver si agarramos algo ahí para mostrarles yo creo que sí vamos a capturar algo yo creo que sí así que vamos a intentarlo a ver qué pedo lo primero que vamos a hacer con la salchicha es trozarle sin cubos pues tiene que traer bastantes trozarle en cubos y pues tiene que cebar el lugar más que nada cebar el lugar donde va a tirar por ejemplo ahí cebarlo para que pues haya más concentración de pescado pues y así haga más pique así que vamos a ver si sacamos algo ahí pues más que nada el amarro va a ser igual que cuando vas a pescar con carnada es igual ahí tenemos el anzuelo triple lo vamos a amarrar nomás de aquí vamos a amarrar normal pues peso no le pongo porque la salchicha pesa pues pues vamos a ver si funciona un amarre muy sencillo que casi no lo puedo hacer es un amarre muy sencillo para asegurar le das unas vueltas aquí o tres pues esto es lo que vas a hacer para asegurar nomás pues le rompes el exceso poner un tronchón un tronchón grandecito para que para que pues esté apetecible ¿no? yo con esto se hace un tronchito así se lo ponemos yo lo que voy a hacer es lo siguiente se lo voy a meter por aquí lo voy a trozar y lo voy a meter aquí como si fuera un plástico y lo voy a así a dar cuenta como para que no se atore así así va a quedar arreglo y a tirar y pues esperar a que pique ahí estamos ahí estamos prendidos ahí estamos prendidos con salchicha amigos con salchicha con salchicha ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? es un magrecito vean nomás vean nomás vean que no es efectivo vean nomás ese magrecito magre con salchicha elegans vamos a verlo más de cerca vean nomás puede atender las espinas aquí también amigos igual que los chihuiles porque pican y pues hace mucho daño ¿no? ahí está la luz se tragó el tripler pues el reporte ya tengo un rato pescando y pues he sacado nomás un magre un magre nomás y pues lo vine ayer vine a pescar ayer también pues lo vine hasta que nomás esa vamos a seguirle a otro punto porque aquí hay mucha corriente hay mucha mucha corriente y pues no deja no se deja que se hunda y coman vamos a moverlo del lugar para ver si después saca uno grande si agarra uno grande no hombre ahí es la boca amigos vamos a ver si sacamos otro para allá que lado sí señor pez en la línea pez en la línea amigos como ve que es agarrando duro agarrando duro un bagresón mira un bagresón se me fue amigos esa esos triples no sé si si estén buenos estaba grande el güey vean nomás vean nomás amigos lo que atrapé una tremenda tortugona no trago pinzas se la tragó toda está muy pesada vean nomás la voy a lastimar nomás el tortugón es el riego de pescar aquí en los canales está bonito pero a ver cálmate 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 se quiere ir amigos vean nomás lo voy a grabar todo pero lo voy a agarrar están fuertes vamos a tener que trozarlo están peligrosos así vete vete jaló durísimo pensé que era un bagres gigante pero no era una tortugona que lo que pasa uno pescando aquí con salchicha estaba pescando para que se le gustó se me fue un bagres se me fueron dos bagres y se me fue la tortuga o la dejé ir la dejamos ir me fue un bagres y se me fue un bagres así me fue un bagres me fue un bagres